Están aplicando primeros auxilios. Trataron de salvarles la vida, pero fue muy tarde. Momentos de angustia vivieron los familiares de un obrero que había ingresado a una mina abandonada en el distrito de Acoya, provincia de Jauja. Posiblemente del resto de la motobomba, eso es lo que ha contaminado. ¿Ustedes quieren estar sacando? ¿Cuál es el trabajo que iban a hacer? El trabajo que iban a hacer es desembocar la agua que hay adentro, pozos de agua. Y en una parte no sacar muestreo. Es lo que iban a hacer. ¿Cuántos han ingresado a la mina? Seis, seis. ¿Cuántos han quedado en la posibilidad? Ya, ahorita no hay ninguno, somos todos. Yo con mi amigo hemos salido caminando por los propios medios. Uno que, por intentar rescatar, también se contaminó. Y dos que están vivos adentro, que han sido rescatados. Y dos muertos posiblemente, no sé si están rescatados. ¿A qué hora pasó todo esto? Más o menos tres de la tarde. Tres de la tarde. Trabajar duro porque acá tenemos una cuenta. Ese quería cancelar. Eso nomás me ha dicho, vaya, atiéndelo a mis animales, lávalo mi ropa. Ya le digo, me he ido yo a lavar. Y vuelto ya, me han llamado, ya que está así. Ya no respiraba, ya no hacía nada. ¿Qué le han dicho, que estaba con vida todavía o ya había feo? Yo solo adentro estaba, yo cuando he subido, recién la han sacado. Ya no respiraba, ya no hacía nada, ya muerto estaba. La intoxicación masiva al inhalar gases tóxicos dejó dos muertos y cinco personas intoxicadas. Las víctimas mortales fueron identificadas como José Hernán Muñoz Herrera, de 35 años, ingeniero que contrató a los obreros para ingresar a la mina, y el comunero Vidal Aval Espinosa, de 28 años. Por sacar agua, dice. ¿Agua? Agua. ¿O mineral? Agua. Agua estaban desembocando, ya habían desembocado, entonces el motor era adentro, dice, y entonces el oxígeno de adentro es lo que le choca a ellos. Ah, les ha soplado. Les ha soplado. O sea, no se bota el motor, este... Gaspe. A los obreros les iban a pagar 50 soles por trabajar en la extracción de agua, según el testimonio de uno de los sobrevivientes, que también habrían estado explorando para encontrar zinc y plomo. El monóxido de la motobomba. ¿La motobomba? A marearse, ¿qué ha pasado? A marearse, a marearse. ¿Qué síntomas se presenta? De este, mareo. Mareo, mareo. Usted ha apreciado los momentos en que se desvanece. ¿Cuánto le pagan, señor, usted? ¿Por cuánto usted ha ingresado? ¿Cuánto le pagan? ¿Cuánto le pagan? La verdad, 50 soles. 50 soles. La mina está ubicada a 3 kilómetros de la comunidad de Chukifuari, en el distrito de Acoya, y a 15 kilómetros de Jauja. De las seis personas que ingresaron, solo cuatro sobrevivieron. Ahora, los familiares del ingeniero Muñoz, natural de Cajamarca, pide que la empresa Sanco Minerals, para la que trabaja, se haga responsable. La empresa Sanco Minerals, para que pueda acercarse acá y poder ser responsable de este accidente. No solo mi primo ha fallecido. La pérdida es irreparable. Nadie nos lo va a devolver. Solamente queremos que se haga justicia. Muchas gracias. Entre los intoxicados también se encuentra el presidente de la comunidad de Chukifuari, Moisés Solís Torres, de 55 años, Omar Solís Rosales, de 20, Marcelino Castro, de 35, Nilser Aquino García, de 35, y Yeltsi Aquino Solís. Mientras que la policía y fiscalía ya viene investigando el accidente para determinar responsabilidades.